Más que un placer, es una diversión. Bueno, ¿y hace cuánto haces esto? Hago esto, esta obra hace un tiempito atrás, desde que, bueno, homenaje a Don Quijote de la Mancha, a Cervantes que escribió esto, y títeres hago de hace un montón, y teatro desde los 7 años. ¿Quién es Gustavo Tutti Núñez? El mismo que viste calza. ¿De dónde sos? Soy cordobés, pero vivo en Santa Fe. ¿Hace cuánto tiempo? Y yo diría que soy una mezcla de cordobesas ya hace 16 años, así que tengo 38. Son los chicos. 38. 38. Qué bueno que el Ministerio de Innovación y Cultura pueda solventar este tipo de espectáculos, ¿no? Que no siempre llegan espectáculos de jerarquía en lugares más pequeños. Más que pueda solventar, yo creo que siempre estaba el solvento para hacerlo, nada más que esta gestión pensó en que hay que hacer más cosas de cultura, más cosas de educación, y está buenísimo hacer cosas. Y el pueblo, me refiero a toda la nación argentina, tiene que exigir más educación y más cultura. Y si no la tienen, pidan y pidan y pidan. Que de la educación se basa el futuro de todos. Bien, dejaste traslucir un mensaje interesante. El chico que se acerca a las bibliotecas populares que lee está salvado, ¿no? Digo, en un lenguaje coloquial, entendible para todo el mundo. El que lee se salvó para todo el viaje, es así. Antes, ¿qué hacían? Leían más y tenían menos televisión. Aparte, los libros dicen cosas distintas. La tele siempre dice lo mismo. Muchas gracias. Por usted que me está filmando, ¿eh? Bueno, un beso y muchas gracias.